¡Buenos días! Yo creo que este va a ser el último ya, ¿eh? El último vídeo del monito Leo, Leo, porque si no luego la gente no sabe de lo que va Venga, hola, hola Gracias por estar aquí conmigo Aquí tejemos juntas muñecos amigurumis Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos Ya lo he visto, ya está No se llama uno de mis vídeos, se llama uno de mis tejemos juntas Porque los otros vídeos tienen normal Si ves, si es, jolín Si es la primera vez que ves uno de mis tejemos juntas Tejemos juntas Te diré que se trata de una serie de tutoriales Donde de principio a fin grabo todo el proceso sin cortes Y te lo muestro en pedacitos de 30 minutos más o menos ¡Empezamos! ¡Paa! Ya está Y es que lo tengo que hacer Creo que paso a paso debería estar aquí en el papel No sé Ahora, hoy es sábado para mí Y creo que para vosotros también Porque hoy será un pim pam Bueno, es igual Lo que os quería decir Que ya, claro Ya estoy empezando Aquí a maquinar ¿Cómo va a ser el tutorial del gatito? Claro Y creo que Uy, perdón Y creo que le voy a poner un paso a paso Sí, paso a paso en el título Para que se vea Amigurumi paso a paso Creo que se van a llamar Sí, sí Bueno, es igual Esto va aparte Porque hoy terminamos el mono Sea como sea Si el tutorial dura media hora Dura media hora Yo espero Y si dura una hora Pues dura una hora Como este final No hago ganchillo Se nota Se nota Y tiene Pues un poquillo menos de interacción Por lo tanto No lo quiero hacer durar Y ya me he adelantado Y ya le he hecho media ceja Bueno, le he hecho una ceja Vamos a hacer juntas La otra ceja Estoy hablando de cejas No, de párpados Vale Le he hecho un párpado Y voy a hacerle El otro párpado Por lo que refiere A las cejas Pues las vamos a hacer juntas Igual como maquillar Y todo esto Yo no soy Bueno, ya veis Que yo no sé maquillarme No me maquillo Desde hace muchos años Desde que Uy Yo qué sé Desde los 16 Que no me maquillo Encontré novio Y dejé de maquillarme Uy, qué Bueno, es igual No me hagáis mucho caso Bueno, pues a lo que voy Que Que Os decía Terminamos el mono Espero que Dure poco tiempo Pero como ya me estoy enrollando Como no lo pare esto Nos quedamos aquí a charlar Y no empezamos Ni a terminarlo Nos vemos Venga Vamos a trabajar Ah, sí Hola Pues lo que os decía Ya me he adelantado Mira, este es de la 1.25 Se ve que es 1.25 Bueno, pues eso A ver Que tengo muchos Muchos historias Por aquí Mirad lo que me ha quedado Mirad lo que me ha quedado De hilo De color Lila Miseria y compañía Bueno, lo que os decía Ya me he adelantado Ya me he adelantado Y este parpadito Ya lo tengo hecho Habéis visto Que monada Creo que Ay, Dios Creo que le queda Muy tiernecito Muy así Si no nos miramos Este otro Le queda muy de penita Y me gusta Me gusta Bueno Este otro Se lo vamos a hacer juntas Y luego ya le he puesto Aquí unos avalorcillos Y he decidido Que van a venir estos Y también le he hecho esto Para no teneros tanto rato Porque, bueno Entiendo que lo que os gusta Es ganchillear conmigo Y esto, bueno Esto ya veis Es un Una cadeneta de 7 Luego 6 más 1 Luego Puntos bajos para aquí Puntos bajos para allá Puntos bajos para aquí Y ya está Creo que he hecho 3 vueltas Y ya está Y me he dejado Un buen hilo Ah, lo he hecho con un 1 El monito Lo he tejido Ay, ay, que le he liado El monito lo he tejido Con este ganchillo Del 2,25 ¿Vale? Y para hacer Tanto El este El parpadito Como esto Que lo he hecho Con Con mercerizado De A ver Egipcio extra A ver Como es este Ahora Nos sale Aquí Ah, pues no sale Con qué aguja Se teje Bueno, es igual Es mucho más finito Mucho más finito Ni punto de comparación ¿Veis? Bueno, no sé si lo veis Pero es mucho más finito Bueno, pues esto Que lo he hecho con este Y he usado un 1,25 ¿Vale? Pues ya está 1,25 Y 1,25 Esto ya os lo he explicado Oye, si queréis que os haga un tutorial De esto Pero es que no tiene sentido Es un Un ir y volver Tantas veces como queráis De puntos bajos ¿Vale? Y ya está Y ahora vamos a hacer En un pisi-pasi El otro párpado Y listo Uy, mi monito Aquí te quedas Interito Aquí Vale He usado Dos hilos ¿Vale? Por lo tanto De este pedacito Que debía ser De seis Al inicio Ahora es de cuatro Separo A ver Así Dos Y dos Así Esto lo desecho Y con este trabajo Le voy a dejar un poquito más de margen Que a este Porque a este le he dejado Muy poco margen Venga Este también es facilísimo Ya me explicarás No tiene No tiene pérdida Una vez hecho El nudito Le hice Si no me acuerdo mal Cinco cadenetas Cuatro más una de subida Una Dos Tres Cuatro Más una de subida ¿La has hecho? ¿Vale? Cinco cadenetas Luego De vuelta Tengo la voz un poco ronca ¿Eh? De vuelta En la primera cadeneta Nada que no se puede trabajar Pues en la segunda cadeneta Le he hecho Un punto raso Es decir He pasado Y he seguido pasando Hasta el final Venga Punto raso Ya está hecho Y luego En las dos del medio Le he puesto un punto abajo Es decir He pasado He cogido Hebra y he vuelto a pasar Esto en la primera En la segunda He hecho lo mismo Otro punto raso Hay punto bajo Dos puntos bajos En el centro Y en la última Un punto raso Que es pasar por el primero Pasar por el segundo Y tirar Y ya está Esto Estos dos nuditos Estos dos ¿Cómo se llaman estos? Estas dos hebritas que sobran Las he Uy, qué voz tengo Por Dios Las he unido así Y trabajo hecho Ya está Esto es el atrás Esto es el delante Claro Aquí quedaba mejor Porque el delante está aquí ¿Veis? Y ahora le ponemos así Que se ve desde aquí Sí Y le vamos aquí Que haga penita Para abajo Esto Pobrecillo Venga Que te pongo aquí una hoja Hay que tener en cuenta Que está El de esto de seguridad El Y aquí Que está la parte de atrás Del ojo de seguridad Y a veces no se puede clavar bien ¿Qué os da penita? Qué bonito ¿Veis? Ya está ¿Qué da penita? Sí Uy, qué bueno Uy, qué bonito Y es cuestión de coserlo Que lo cosemos ahora En un pisi-pasi Y ya veréis No me quiero entretener Lo voy a coser Con una más pequeñita Uy, esta es muy pequeña Con esta Tengo las manos ¿No veis? Aquí todo amarillo Y aquí todo azul Es que ayer Ayer tuve clase Con los peques Y nos lo pasamos También Pero claro Luego termino Mira Mira qué manos Bueno, esto se va En cuanto friegue los platos Se va a ir Es que friego sin guantes A ver Bueno, no vamos a tejerlo A coserlo así muy, muy, mucho Solo para que se aguante A ver Que se lía esto con esto ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, voy a tirar A ver qué pasa Tiro de aquí, tiro de aquí Vale, ya está Venga Ya os digo Ya os digo No nos vamos a emocionar mucho Cosiéndolo Solo para que quede fijado Y ya está Así Además es incómodo Esta aguja Ya la quito Ahí veis Ya he encontrado Los estos El alfiletero Ay Ya os dije Que estaba en el taller Claro Si es que Si es que Así Así Solo cosemos de aquí Del Del otro lado Pues no se puede Que está el ojo Y sobre plástico Pues no Se me engancha la oreja Cada vez Esta oreja Venga Venga Así 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 Uy, qué penita que das Qué penita que das Ay, 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 ay Que no se me olvide Todos quedos parados No sé si se va a ver Pero todos estos Sois vosotros Que habéis intervenido En el monito Todos estos Todos estos Sois vosotros Ahora os voy a recitar Muchísimas gracias A todas 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 Por intervenir Luego Luego que más tengo Tengo la encuesta del gatito Tal como ha quedado Mira, lo cierro hoy Lo cierro hoy Y vamos a hacer el gatito kawaii Sí Porque es el que ha tenido Más puntitos Y luego Los dos Permiso para que salieran Me siento súper orgullosa De ser el artífice De que nos conozcamos Y ya está Y no me enrollo más Venga Os explico Lo he puesto por vídeos ¿Vale? Vídeo No Tata 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 Voy a tejer Voy a No, es igual Todo lo que hago Para no Para no Menebrar ¿Eh? Uy Venga Lo saco por aquí Así Qué penita Qué penita de mono Claro Con esto Da más penita Está más tristecillo Estás triste Qué estás triste tú No te pongas triste Hombre No te pongas triste Venga El otro El otro Ya Voy a hacer una cosa Primero voy a clavar la aguja En donde quiera Ponerlo Que lo voy a poner aquí Y luego le voy a poner Estos dos ganchitos Aquí En la aguja Así Ay Qué se ve Así Porque si no De otra manera Un poquillo difícil va a ser Y A ver si Engancho Por el mismo sitio Que creo que sí Así Así Y hoy Pues ya está Ya tenemos un parpadito Tristecito Ay qué bonito Qué bonito Bueno Ya está Tengo hoy Ay la cabeza Mirad Qué diferencia Por Dios La primera cabeza De la segunda cabeza Ay Cómo voy a terminar Ay Qué penicamida Venga Ya está No me enrollo más Bueno pues chicas Os empiezo a decir A todas A todas A todas A todas A todas Muchísimas gracias Gracias por participar Estoy súper contentísima De la acogida Que ha tenido Que 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 me siento Súper respaldada Por vosotras En esta nueva Iniciativa En esta nueva iniciativa Que me he sacado así De la manga Muchísimas gracias De verdad De verdad Se ven todos los nombres Aunque no los diga Venga Los voy a dejar aquí Y voy a quitar esto Para que Os Los Vayáis leyendo Yo creo que voy a tener Tiempo de decirlos todos Pero oye Los he repetido Hay muchas Hay muchas Que ya os he dado Las gracias En otros vídeos De agradecimiento Pero Aquí Los he querido Volver a poner todos Porque es el final Es el final Es que me da mucha Y Lu Me hace Mucha Muchísima ilusión Ya estamos terminando Ya estamos terminando Vamos a ver Pues Empiezo a dar las gracias ¿Vale? Tal como Como me aparecieron No tienen Ningún orden más Que el que me aparecieron A mí En Youtube Cuando las busqué ¿Vale? Venga Primero Ay Y las que todavía Me acuerdo de dónde son Le he vuelto Le he puesto De dónde De dónde esto Le he puesto De dónde vienen Pues venga Cindy Cornejo En el vídeo 1 Muchas gracias Sí señora Luego Ana Almoy Ana Muchísimas gracias También Ella es de Madrid Cindy era de Chile Bueno era Sigue siendo de Chile ¿Vale? ¿Quién más? Muchas gracias Ana Que vamos a hacer Tu gatito ¿Eh? Estarás contenta Pues venga ¿Quién más? Antes que nada El monito Que hiciéramos Este monito Fue idea De Ana Ana Que no participa En estos vídeos Ella me comenta En Facebook Y es Ana Jiménez Ana Todo esto Se empezó por ti Imagínate Imagínate Jolín Todavía me acuerdo Que me decías Oye que me voy a tener Que ir a Siberia Que no entiendo El patrón en ruso Y mis niñas Lo quieren Quieren que se lo haga Pues aquí está Terminando ya El monito Ya lo tenemos Ana Gracias a ti Bueno pues lo que os decía De Ana a Ana Y tiro porque me toca El Ana al Moy Es la que nos ha propuesto Hacer Un gatito Y es el gatito Que vamos a hacer Ana Y además Hemos elegido El que se parece A tu gatita Fallecida Bueno No te quiero poner triste Que vas a tener Una gatita Lo de Amigurumi En recuerdo ¿Eh? Que sí Venga Ana Después tenemos a Aida Aida Aburto Aida Muchas gracias Por participar Sí señora Sí señora Muchísimas gracias ¿Quién más? Marisol Valencia Ay Aida es de México De México Luego tenemos a Marisol Valencia Muchas gracias también Por tus colaboraciones Por hablarnos Por decirnos cositas Este no me ha quedado tan bonito A ver Aquí le voy a poner La última punchada Para que quede más chulo Voy haciendo las dos cosas a la vez Y sabéis que pasa ¿no? Cuando se hacen dos cosas a la vez Que ninguna de las dos sale bien Espero que Yo pueda Yo pueda ser una de las pocas Que me salgan bien las dos cosas Ya está Ya está Qué carita de penitas No os da mucha pena Es que te da ganas de abrazarle Para que no tenga pena Ay mi niño Mi monito Bueno a lo que iba Marisol Valencia Patricia G Muchas gracias Por claros que te implicaste Y Carolina Negrete Ellas tres Se implicaron Desde el primer vídeo Desde el primer Tejemos juntas Que fue un Total disparate Donde hicimos mal La cabeza Y yo creía Que Vamos Que no iba a tener seguimiento Porque La había liado parda Bueno Bueno ya lo visteis Que empecé con azul La parte del morro Y no debería haber sido azul O sea un disparate Un disparate Tremendo Ay Ahora no puedo Bueno pues Ellas Se implicaron Desde el primer vídeo Y han seguido comentando Por lo tanto Vais a ver Estos nombres Estos y los de muchos más Repetidos Y repetidos Y repetidos Porque De hecho Sois vosotras Gracias a vosotras A todas vosotras A todas 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 Que estamos terminando El monito Y lo estamos terminando Con estas características Y os lo agradezco tanto Bueno va Que sigo Que si no me emociono Que tonterías Venga va A ver En el vídeo 2 En el vídeo 2 Participó Participó De nuevo Patricia G Y luego Escarlata 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 Muchas gracias A las dos Ya tenemos Un monito Mucho Mucho Hola Soy un monito Más triste Que antes Me queréis un poquito Es que es tan dulce Así Es que soy muy dulce Queréisme un poquito Es tan bonito Venga Que ahora Tejemos estos Avalorizitos De aquí Que me he tenido Que coger una aguja Que me cupiera Por los botoncillos Son muy pequeños Y lo voy a tejer A ver Con algunas sobras De estas Mira este mismo Que es muy largo Voy a coger dos hebras Aunque estoy súper deshilachado Creo que me va a valer Ah no sé si poner solo una Es igual Cojo dos Cojo dos Venga A ver si me va a caber Por este agujerito A ver Así lo he encertado Y me ha cabido Pues listo Creo que entraban He hecho la prueba antes Pero claro Con dos agujas No sé yo Venga Le meto por aquí El este Y voy a buscar El que sea El agujerito que sea A ver No, no Que no va a haber No No va a haber manera A ver Que levanto un poco Saco por aquí Bueno Pues le quito Uy No le quería quitar Las Las agujas Los alfileres Para que no se me liara El asunto Pero bueno Le voy a tener que quitar Los alfileres Venga Cabe Sí que cabe Así Es pequeñito esto Solo le voy a hacer Solo le voy a hacer una pasada Así A ver Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Así Venga Así, así, así Y lo pongo por aquí Y lo vuelvo a sacar Más o menos Por aquí Son tan pequeñitos Estos botones Pero es que es tan pequeñito Mi monito Uy, es que es bonito Ay, por Dios Si ya lo sé Si ya lo sé Que no tendría que hacer tanto El canelo Pero es que es tan bonito Ahora Ya está Ya lo tengo todo tejido He ido He ido a por este ahora Pues quito A esto Uy, es que Me he parado De daros las gracias Porque Me resulta complicado Esto Ya me explicarás Así Ya me explicarás Cómo me puede parecer complicado Tejer unos botones Ay, coser Qué manía con tejer Si estoy cosiendo A ver Qué ha pasado aquí Qué ha pasado aquí Porque tengo dos hebras Yo quiero solo tener una Bueno, es igual Pues así se queda Así Voy a tirar Uy, qué complicación Le estoy dando más vueltas Al monito Para tejer estos tres botoncitos Que para cualquier otra cosa Eh, a ver Tres botoncitos Que tendrás aquí Monito Para que te queden Bonitos de avalorio Son mini botoncitos Así Es que sí, guapísimo Venga Tira Así Así Tira Ya está Ya están Ya vamos a poner este último Qué bonito Qué bonito Venga Que doy las gracias En el vídeo tres Doris nos salvó la vida Bueno Se veía venir Que la cabeza Era un chungo Y un desastre Pero allí estaba DMF Doris Pero su avatar Se llama DMF Para sacarnos Las castañas del fuego Sí Sí Para ayudarnos Y decirnos Oye Yo creo que lo estáis haciendo Muy bonito Pero Y entonces sacó Sus ideas Muchas gracias Doris Por colaborar Muchísimas gracias Doris Sí señor Sí señor Gracias a todas Pero claro Tener en cuenta Ay qué bonito Tener en cuenta Que bueno Pues Doris Nos echó Un buen cable ¿Eh? Que sí Pues esto Doris Que es Desde Perú Y le he puesto Correcciones Para que todo el mundo Se acuerde Que nos hizo Correcciones Dispensables Para que el mono Quedara así De chachi piruli Sí señora Bueno pues esto Luego ¿Qué más? ¿Qué más? Luego El rinconcito de Eva Que también Nos ha estado Dando Sus tips Y sus Y sus ideas Constantemente Pues mira Empezó a participar En el vídeo 3 Y creo que no ha parado Muchas gracias Rinconcito de Eva El rinconcito de Eva Mirarla por Por el este Mirarla por el Youtube Que tiene un canal Sí Ella hace ganchillo Y más cosas Pues eso Rinconcito de Eva Luego Cristina Tey Muchas gracias También a ti Cristina Estoy en la duda Cristina Si eres esta Cristina De aquí atrás Ah no Que es gris Ay Es que no sé Quién es No sé quiénes Sois No sé De estas dos No sé quiénes Sois O igual No sois ninguna No lo sé Pero bueno Esto Que esto Cristina Tey Muchas gracias Y luego he puesto En lápiz Ahí en boli A Rosy Couso Rosy estaba un poquillo Preocupada Porque creía Que claro En el vídeo 3 La cabeza Era un churro Voy a esperar Esto Pues lo que os decía Que en el vídeo 3 La cabeza Era un churro patatero Y estaba un poquillo Preocupada Y le preguntaba A DMF A Doris Le preguntaba Si ella tenía El patrón Que maja Pues tranquilas El patrón Lo tenemos Todas Nos ha Nos ha Terminado Saliendo Si que gracias A Doris Si Pero nos ha Terminado Saliendo Yo estoy muy Contenta Venga Que le Tejo Jolines La manía Hola Hola Viajes Uy Son y 23 Ya Este vídeo Va a ser muy largo Pero como es el último Pues venga Me vais a tener Que perdonar A ver Aquí Tengo dudas Si ponerle Así Y que se le vea Si ponerle un fruncido Porque Ves aquí Le pone un pequeño De fruncido Bueno Yo de momento Lo hago Lo coso Para unirlo Al cuerpo Y a una mala Ya le pondremos Fruncidito ¿Sabes? Me molestan las agujas Así Pues bueno Pues esto En el vídeo 3 Todas estas chicas Participasteis Luego viene En el vídeo 4 Ya os dije Ves Nuevamente El rinconcito de Eva Y nuevamente Aida Burto ¿Veis? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Es que claro Os lo tengo que ir repitiendo Porque De verdad Jamás Es que Estamos hablando Que el vídeo 1 Es del 6 de febrero Hoy estoy a 24 de febrero En 15 días Es que En 15 días He tenido Todas estas intervenciones Todo esto En 15 días Creo que En la vida Me había pasado Que en ninguno De mis vídeos En 15 días Tuviese Tantas preguntas Tantas respuestas Tanto feedback Jolín Y todo positivo Y todo Me gusta lo que haces Me gusta como Como eres Y mira que soy rara Pero os gusto Y oye Y participáis Y decís Oye el mono Hazlo para aquí O hazlo para allá Bueno Creo que estos días Me he engordado 6 kilos Solo de vuestro amor Claro Ahora peso más Porque os llevo conmigo ¿Me entendéis? Sí, sí, sí Peso mucho más Porque No solo No solo Estoy yo En mi cuerpo Sino que estáis vosotras Es que estáis siempre vosotras Oh, qué ilusión Bueno Me vuelvo a emocionar Ya está Vuelvo a empezar Sigo Porque si no Si no Es que es muy fuerte Es muy fuerte Para A ver Para cualquier Youtuber Ya así De prestigio Que le comenten 5 o 6 personas En reiterados vídeos Pues no es nada Pero es que yo soy del montón Yo es que Yo soy de casa Que no me veis Que yo soy como vosotras Y mirad Que todas estas Me habéis comentado Muchas gracias a todas Os quiero mucho Mucho Bueno Otra vez Que no voy a ver Que se me llenan los ojos Bueno Sigo Porque Sigo Si no Va Sigo A ver Vídeo 5 No sé si voy a seguir El rinconcito de Eva Muchas gracias Bueno Bueno Pues no sigo No sigo Y coso Coso Yo os explico otras cosas Ves qué tonterías Uy Ay Mira de los nervios Espera Que se me ha salido Ay 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 Qué tonterías Más tontas Bueno Que te dejo un ratillo Vale Ya os seguiré dando Las gracias Es que si no Es que no terminamos No terminamos Ay Por dios Que tonterías Ay venga va Para quitar el hierro Uy Tonterías Que ya me explicaras Que hierro voy a quitar aquí Pero bueno El gatito El gatito Que lo sepáis Que hacemos el gatito Kawai Que seguramente Este vídeo Es que no lo sé Pero voy un poco así A salto de mata Es sábado por la mañana Ay qué tonterías Por dios Pues esto es sábado por la mañana Y el Y creo que lo voy a subir El sábado por la tarde Este vídeo Porque ya sabéis Que me cuesta mucho rato Y si es largo el vídeo Pues me va a costar más Bueno Esto lo pongo para adentro ¿Vale? Uy Bueno Ya estoy más relajada Venga este Que hacemos el gatito Kawai Hacemos el gatito Kawai Que es el que ha tenido Más puntos ¿Vale? Y me voy a tener que sonar Los pocos Porque si no Me van a salir Las candelas Por todas partes Ay por dios Qué tonta estoy Claro Como Como os daba las gracias De trocitos en trocitos Y ahora Que os estoy dando las gracias De veces De todas juntas Pues es más emocionante Ay Qué roca Qué tontilla Bueno Esperad Que me suenan los mocos Me aparto Para que no se oiga tanto Flufo 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 Ahora vengo Ay qué tonterías Tonto Ay reinas Qué tontería Bueno ya está Ya está mejor Ya está Ya está De verdad No sé si voy a terminar Leeros vosotras Leeros vosotras Porque esto no es bueno Para mi salud No Bueno sí que es bueno Es buenísimo Estoy contentísima A ver va Seguimos por esto Que es más divertido Santoral Yo es que ya os lo expliqué Uy espera que todavía No veo bien Uy Ya os lo expliqué En el vídeo pasado Ya os lo expliqué En el vídeo pasado Todos mis Mis amigurumis Tienen nombre Del santo del día Y ahora aquí Yo Yo claro Y me he leído El santo oral Tanto del día 6 de febrero Que fue el primer día Que empezamos Como de cuando Más o menos Uy Ay perdonad eh Que todavía tengo mocos Como cuando Más o menos terminamos Que terminamos Entre el 24 y el 26 de febrero Vale Y os he puesto nombres Hay nombres muy cachón Muy simpáticos Mucho mucho Ya veréis Espera que Corto por aquí Esto por allá Y lo bebo Lo bebo Así Que no se vea Ay pues si no se me ha visto Bueno es igual Tara Que bonito Que bonito Venga Ahora Mientras se enebro Aquí Para hacerle cuatro rayitas Que le vamos a hacer Cuatro rayitas Por aquí Y cuatro rayitas Por allá Para que quede así Como más acabado Ay 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 Así Más parecido Al Al dibujo del bonito este Que veis que tiene X Ay no sé si lo veis Así Que tiene X Es por aquí Que tiene por aquí Veis que tiene cositas Pues Pues yo También le voy Le voy a intentar poner algo parecido Bueno Ay Que tontería Bueno somos mujeres Querernos todas A lo que iba Empezamos el 6 de febrero ¿Vale? Ah sí Mira He salido por aquí Pues el 6 de febrero Le dejo un poquillo de margen El 6 de febrero Era San Pablo Miki No os lo perdáis Es que tiene Ya tiene pinta de llamarse Miki Pero es que Miki Tengo Mis vecinos tuviesen Ay tuviesen Tuvieron un perro Que se llamaba Miki Y ya para mi Miki Es nombre de perro El perro Miki Pero el mono Miki A ver El mono Pablo También quedaría bien Pablo el mono O el mono Pablo Decidís vosotras Así Así Bueno Pues eso Decidís vosotras Cómo le queréis llamar ¿Vale? Esto sí que lo voy a dejar A vuestro libro albedrío Vamos En este Solo en este vídeo Y si hoy estamos a Bueno Hoy para vosotras Creo que va a ser 24 de febrero Es que no lo sé Bueno sí Creo que va a ser 24 de febrero Sábado Pues Lo voy a mirar El 1 de Marzo El 1 de Marzo Ay perdonad El 1 de Marzo El que tenga más votos Yo os voy leyendo Me he puesto en negrita El que más me gusta Pero bueno Es igual Yo os digo 6 de febrero Pablo Miki ¿Vale? Se le llama así Pablo Miki Luego Amando Amando No me he dejado la R Se llama Amando Y lo he encontrado tan bonito Digo Ala Alguien que se llama Amando Hay gente en la vida Que se llama Amando por la vida Y es bonito Es muy bonito Pues el mono Amando No me termina de gustar Pero bueno Es igual Pero se llama Amando de Elnon El 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 santo Se llamaba Amando de Elnon ¿Sabéis? Y si alguien hace una Amanda Pues ya queda bien O sea Lo hace versión chica Por eso lo digo Pero se llama Amando de Elnon Y Elnon El mono Elnon O Elnon Elmono Lo encuentro divertido Y gracioso Y por eso También os lo he puesto ¿Vale? Mirad que monadita Soy un muñequito de trapo Y ya está Bueno pues esto que os decía Amando de Elnon O Elnon solo Es igual Luego tengo otro Que se llama Antoliano Yo luego Le he encontrado un nombre Súper simpático Súper simpático Súper simpático Y he decidido ponéroslo Para proponéroslo Y ya está Soy así Ya veis lo que hago He terminado aquí Pues mirándole Tres o cuatro rayitas Así Esto por aquí Así Sin Sin tornizón Calla que he tirado Demasiado de esta última Y queda muy así Bueno pues esto Amando El mono Amando Ay Antoliano Antoliano Vale Os que me los tengo que leer así ¿Eh? Porque ahora viene El brinolfo Brinolfo Mira que los escribí Y para escribirlos Digo Oye léetelo bien No sea el caso Que la líe Es parda Pues no, no Brinolfo Y Antoniano Me encantan todos los nombres Todos, todos Ay, calla Hola Está mi hijo Bueno pues a lo que A lo que iba Brinolfo Ah no, calla Que el señor Brinolfo Se llama Brinolfo Al-Goth-son Amigo Brinolfo Al-Goth-son Pues yo creo que Al-Goth-son Es demasiado largo El mono Brinolfo Queda bien Pero el brinolfo O el mono Al-Goth-son Es demasiado Luego tenemos El melis Que creo que no lleva Ningún acento En ninguna parte Por lo tanto Sería Mel Melis No melis Sino melis Y luego tenemos A silbano El mono silbano Lo encuentro Súper simpático Y gracioso Llamarle silbano A un mono Pero bueno Que es que Tenemos que tener en cuenta Con todo el respeto A los silbanos Personas Y con todo el respeto A todo el mundo Es simplemente Que es mi manera De escoger nombres Para Para los amigurumis Esto es mi Mi manera ¿Vale? Si no os gusta Lo escogeré yo ¿Vale? Pero yo este Os dejo a vosotros Que me cachis En la marcada Cosita nueva Que le pongo Me encanta más Este mono Que es una mona Es una monirida Bueno Es 1,36 Este vídeo Va a ser largo Va a ser largo Como un día sin pan Pero me gusta mucho Venga Que corto por aquí Bueno Pues esto que os decía Silbano Y luego Esto es del día Que empezamos Yo no sé si queréis Del día que empezamos O del día que terminamos Porque Bueno Es como El día del embarazo Y el día del parto Para que Bueno Ha sido Ha sido una cosa muy bruta Pero ¿Me entendéis Lo que quiero decir? ¿Verdad? Pues esto Y luego Finalizamos Sobre el Hoy es 24 Hoy es San Modesto Hoy es San Valerio Ay no Mañana será San Valerio Y será San Néstor Y el 26 Será San Alejandro ¿Vale? Entonces elegir Si hoy terminamos Hoy se llamaría Mono Modesto Y como es así Tan tristor Pues ya le queda bien Modesto No sé No sé ¿Qué te parece? ¿Cómo te vamos a llamar? ¿Qué es guapo? ¿Qué es más guapo? ¡Uy! Venga Que solo nos queda Lo último Mira Como solo nos queda Lo último Y tengo que ponerle Mucho empeño Y no quiero dejar De nombrar a nadie Os voy a nombrar A todas Así seguida 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 Sin daros las gracias Porque es que Es que no termino Es que Me emociono Vídeo 5 Rinconcito de Eva Aida Aburto Garolina Negrete Y Patricia G Gracias Vídeo 6 DMF de Perú Aida Aburto Cristina Santacreu Ariad Gu El Rinconcito de Eva Gracias a todas Vídeo 7 Ana Almoy Ariad Gu Cristina Santacreu Gracias chicas Vídeo 8 Dolores Martínez El Rinconcito de Eva Ana Patricia Cárdenas Coronado Muchas gracias Chicas Vídeo 9 Dolores Martínez Ana Almoy Patricia G Cristina Santacreu María El Favor Anita Solís Que me dijo Que era de México Olga R Cindy Cornejo Carolina Negrete Gracias 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 Va que termino Sin llorar Vídeo 10 DMF Cristina Santacreu Grisalda Ríos Bueno yo Grisalda Para mí lo digo así Aida Aburto Si es Es que no lo sé Para mí Grisalda Muchas gracias chicas Vídeo 11 Patricia G Hilados Cristina Santacreu Gracias Vídeo 12 El Rinconcito de Eva Patricia G Ana Zabaleta Aida Aburto Gracias Gracias Vídeo 13 Toñi Ana Almoy Cristina Santacreu Cristina Tei Y el Rinconcito de Eva Muchas gracias Gracias Vídeo 14 Ana Patricia Cárdenas Coronado Toñi Y el Rinconcito de Eva Gracias chicas En el vídeo 15 Pues es muy por la mañana Y no hay interacciones todavía Ya me lo he sacado Muchas gracias Muchas gracias Venga os dejo el papel aquí Para que se vea el santoral Ya no que no os veáis vosotras Porque chicas es que Me emociono Bueno va Así un poquillo Es que me emociono Es que tontería Soy así Soy tontuna Estoy tontuna Ay Bueno Y no es por ningún embarazo Que nadie me pregunte Que yo ya tengo el hijo que quiero Y ya está Ay calla Ahora Ahora como lo hago esto Porque quiero maquillarle Quiero maquillarle Uy Que hora es Son y 39 Chicas Bueno Esto Esto Es una reliquia Si alguien tiene algo parecido a esto Es que tiene muchos años Porque esto es de cuando yo tenía 17 años Se me ha caído 700 veces Ya este lo he perdido Este lo he perdido Pero creo que voy a trabajar con este Con bastoncillos de orejas De bebé De estos que tienen súper finita la punta Porque esto es demasiado grueso Y no sé si ponerle este Este es pegajoso No me gusta Este es brillo de labios Esto es viejo Y es más viejo Yo creo que voy a trabajar con este Bueno No sé Le quedaría mejor el marrón Venga Marrón Ya veis lo que es Es Brillo Como se dice Esto lo de los párpados Lo que pones en los párpados Pues veis Le pongo un poco Y lo quito Ves que es tonte Ay No lo veis Claro Mira lo saco Aire Es poner y quitar Vale Para que no quede mucho en el pincel De momento estoy Poniendo y quitando Y ahora ya Voy a ensuciar el mono Voy a ensuciar el mono Ay por dios Ves Le voy a separar esto Y le voy a poner por aquí Es como un estarcido ¿Vale? Así ¿Para qué? Para terminarle de poner bonito ¿Veis? Esto Ya me explicarás Yo que a mí Mi cuerpo Conmigo misma No me maquillo Y estoy maquillando Un monito Sobre todo Quitarle el exceso No la liemos ¿Vale? Ahora que lo tenemos terminado Que es ya El remate final del monito No la liemos Uy Es que monada Es que lo vamos a querer ¿Cómo no lo vamos a querer? ¿Cómo no lo vamos a querer? Este monito Oye Es que Es que es tan dulce Es tan dulce ¡Ahí va! Uy Yo meto unos meneos a la cámara Unos meneos Es tan dulcecito Tan dulcecito Así Así Chichichi Así Todo el alrededor Y así ¿Veis? Y luego le vamos a hacer esto Todo eso Debajo de los ojos Es que está mono De momento Allí le queda una monada Y yo Claro Le pondría en las orejillas Pero no me fío No me fío Le pondría un poquito por aquí Bueno Es igual No le pongo ¿Veis? Se desbarata muy rápido esto ¿Eh? Voy a usar ya El otro lado Que lo cargas de pintura De pintura Y lo descargas mucho Y solo aquí Debajo de los ojillos Para que tenga más cara de pena Así Marcándole 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 lo que debería ser ¡Ay! ¡Qué bonito! El morrito Es que da una Y además Como lo he hecho En marrón oscuro Da más Más penita ¿Qué es da penita? Mi rey de suelo Uy cariñito Como Como lo queremos Sí Como lo queremos Así Ay mi rey Ay mi rey Me cachicen Me cachicen Como te queremos a ti Ya está Ya paro Ya paro Ya he terminado Que lo damos por finiquitado Bonito Mi rey Mi rey Que ya estás Ya estás Ya estás Está puesto Bárbara Garland Es que yo no sé Ni si lo hacen Este maquillaje No tengo ni idea Ni idea Reinas Me quito las gafas Me quito las gafas Estoy tan emocionada Bueno ya lo sabéis Que estoy muy emocionada ¿Qué te parece? ¿Qué os parece este precioso monito? ¿Qué lo veis bien? ¿Qué lo veis bien? Hemos hecho un mono Lo hemos hecho entre todas Ya está terminado Ya está terminado Qué carita de pena tiene Como yo Porque hemos terminado Venga va que me despido Uy 44 minutos Una hora va a durar esto Ay venga ahora vengo Qué emoción ¿no? Bueno ya está No me quiero volver a poner tonta Lo hemos terminado Lo hemos terminado ¿Qué habéis visto? Qué bonito Qué cara de pena Uy se le ve Se le ve un poquillo Está poco maquillado Porque yo ya sabéis Me gusta poco No maquillo Bueno si yo no me maquillo ¿Cómo voy a maquillar a los monitos? Pero es que es tan bonito Ya está Mira que nos quiere mucho Le tenemos que poner nombre Miraros mi Instagram Para ver que ya está terminado Estoy muy emocionada ¿Ves qué tontería? Si nos vamos a volver a ver mañana Con un video nuevo Pero oye Me echo mucha hilo No me quiero No quiero seguir hablando Muchos besos Y nos vemos mañana Mañana Tenemos monito Que es tan mono Soy una bleda Soy una celga En catalán se le llama Ser una bleda Lo que estoy haciendo ahora De emocionarme por Ya me explicarás Por terminar un mono Sería algo como ser una celga Soy una celga Soy una celga Besos reinas Y muchas gracias por estar allí De verdad Y si sigo dando las gracias La voy a liar parda Por lo tanto Disfrutar cariñas mías Hasta luego Qué tontería